¡Echale arriba! ¡Ahora! ¡Sabor! Todos los huesos para el hueso 5-5 El sabor poli-roni ¡Sí! Vamos a qué bonito El sabor de la bella-niz Llamas las arcas-feches Impresionantes de samba ¡Sabor! ¡Sabor! Llamas aquí Y los daquis se quedan Para allá, perquè ye quiero el sabor Son preciosos pastillas San Fabi y Torri Martí ¡Sí! Martí 97 ¡Sabor el viejo! Siempre con la Paria ¡Sabor! Para el ciego Paco y el suyo Paco Y el2021 Eliguosimportant de s ada Caliño De Danya Y siempre con la Maria Para prisonersissent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!